... Última parte de nuestro Café y Té, y bueno, estamos en viernes y hay muchas actividades que se pueden realizar ya durante estos días en Estepona. Y les recomendamos que no dejen de acudir y de visitar el Teatro Auditorio Felipe VI de nuestra localidad, porque este domingo tenemos, bueno, para todo el público, para los más pequeños por la mañana y para los más mayorcitos por la noche. Está con nosotros, él es José María Asensi, nuestro gerente del teatro. Claro, como te digo, Chema, ya lo del nombre José María... Chema, Chema, ya todo el mundo me conoce por Chema. Ya por Chema, ¿para qué iba a decir José María, verdad? Chema. Chema, que eres gerente del teatro y que sí, que este domingo tenemos teatro para los más pequeños y actuación musical, perdón, y teatro para los más mayores por la noche. Exactamente. Teatro para todos los públicos. Eso es, la idea es que después del chute de teatro que nos hemos pegado con Benavente y la semana del teatro Benavente, que ha sido un éxito, como sabes, y ha ido muy bien y estamos muy contentos, este sábado nos lo damos de tranquilidad, pero el domingo vamos con sesión doble. Por la mañana Hansel y Gretel, para los más pequeñitos, un infantil muy divertido y muy apañado con la historia de esos hermanitos que tienen un pequeño problema con una bruja y caramelos. Eso, chocolate, caramelos, la casita de chocolate y de caramelo, ¿verdad? De Hansel y Gretel, suelen ser teatro infantil y en formato musical también Hansel y Gretel. Claro, también hay canciones y también es para que, es una hora de duración, ya sabes, tenemos mucha tradición ya con los infantiles en los domingos por la mañana, la gente sabe bien que se va a encontrar, son muy divertidos siempre y bueno, pues a las 12 de la mañana del domingo tenemos Hansel y Gretel y por la noche el plan, que es más teatro, una obra de teatro en este caso de una compañía que se llama Uroboro Teatro, que viene con Chema del Barco, con Javier Navarro y con Manuel Vaqueiro, que son protagonistas ellos de Amar en tiempos revueltos. Bueno, bueno, y el plan, ¿podemos adelantar algo de qué trata el plan? Pues el plan es la historia de tres losers, que como se llaman ahora, tres personas que están en paro, que ya tienen una edad y que deciden diseñar un plan para salir de su situación y eso pues les va a llevar por un camino divertido. Divertido, es una obra divertida. Es para reírse, es una comedia. Es para reírse, que a mucha gente le gusta más reírse que llorar en el teatro, es normal, aunque a veces nos gusten las películas de miedo también, que también nos gusta pasar un poquito de miedo, que sigue el cine en el teatro, en el auditorio. El cine sigue en el auditorio, claro, gracias a Dios. No ponemos mucho a cine de miedo, las cosas como son, sobre todo hacemos películas para toda la familia y bueno, pues sí, esta semana hemos estado con Deep y ahora vamos con una película que se llama Yokai Watch, que es basada en una serie muy popular entre los críos japonesa, de tipo tamagotchis que cobran vida o algo así. Yo no sigo mucho ese aspecto. Yo tampoco, pero más o menos me hago una idea. Es muy divertida por lo visto la peli y ahí la tenemos esta semana en el auditorio. Y en navidades, pues todos los trenos gordos de navidades van a pasar por ahí, todas las pelis familiares de navidades. Claro, está muy bien que traigas cine para toda la familia y para sobre todo gente joven, que la gente joven parece que está en una edad en la que no saben qué hacer mucho, porque están perdidos, porque ya no van a ir al parque, no pega, pero tampoco queremos que se metan en los bares ya tan chicos. Claro, no, la idea es, decía Aristóteles, fue el primero que habló del reparto de la jornada de las personas en ocho horas, ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descansar. Ahora esto es como muy habitual, pero ya lo decía Aristóteles hace un poquito de tiempo, pero el ocio para Aristóteles era un ocio activo, un ocio en el que creciéramos como personas. Entonces uno va a ir escuchando música o practicando música, o leyendo, o escribiendo, o hablando con los amigos, o yendo al teatro, claro. Entonces nosotros lo que pretendemos es que, que lo hemos hablado muchas veces, que en la comarca la gente entienda que hay un espacio en el que eso se puede desarrollar y por eso hacemos los miércoles el microteatro, que es un proyecto muy bonito para que compañías de teatro monten espectáculos de pequeña duración y que se hace en el café-teatro y en distintos espacios del auditorio y te acercan a un teatro mucho más... Vamos a explicar lo de los miércoles, porque es un concepto... Los jueves. Los jueves, perdón, los jueves. Es un concepto muy interesante y que seguro que hay gente que todavía no lo conoce. Es diferentes espectáculos, microespectáculos, en diferentes salas del teatro. No tiene por qué ser todo ni en la sala grande ni en la más pequeña, porque incluso tenemos en la sala de ensayo, ¿no? Eso es. Algo, también. Sí, sí, la idea es que puede pasar en cualquier lado. Tú llegas a la cafetería, te ofrecen una variedad de productos que hay ese día, aparte de la cafetería, pues de espectáculos, que puede ser música, que puede ser monólogos, que pueden ser distintas cosas. Tú llegas y dices, oye, pues me interesa esta. Pagas un poquito de dinero, creo que son tres euros por ver el espectáculo. Por cada espectáculo. Hay un bono para ver los tres espectáculos y sale todavía más barato. Y digo, venga, pues yo voy a ver este espectáculo. Pues mira, ese es en la oficina de dirección del teatro. Y ahí te vas. Y es ahí. Tú te vas con tu gente, pues un grupo, cuatro o cinco personas, y ves una obra que está diseñada en un espacio pequeño para hasta diez personas. Reducido. Entonces es un contacto más directo y como más íntimo con el proceso de creación que ir a la sala grande, que bueno, que a fin de cuentas es una obra que hay una distancia, que no hay distancia, interactúas con el público. Es otra forma, otra experiencia. Es otro concepto y además más cercano, podríamos decir, y que puede enganchar más al público a que te vaya gustando, bueno, pues voy a hablar como los jóvenes, el rollito este de empezar a ir al teatro, ¿verdad? Eso es. De ir, ir, ir para acá y para allá. Eso los jueves. Por lo tanto, el jueves que viene tendremos de nuevo microteatro. Bueno, los viernes seguimos con la jazz-sensión, que encima es gastro... Gastro-yazz, lo llamamos. Lo habéis llamado. Vamos a explicar el concepto también. Claro, esta noche pueden venir y todos los viernes a ver el espectáculo que tengamos organizado en el Café Teatro, con la gracia además de que por siete euros que vale la entrada al espectáculo, tienes una degustación de vinos y una degustación de tapas que van con ese vino. Y que las tapas van cambiando cada semana. Claro, cada semana son diferentes. La gente de Hispania Gourmet nos trae el vino, que ahora estamos con Oh My God, que es un vino ecológico de Extremadura. Oh My God. Oh My God. Hay que decir. Y bueno, pues la semana pasada las tapas fueron un paté de pimientos con pimientos de piquillo y un queso de cabra con orégano. Ay, qué bueno. Y esta noche no sé qué nos habrán deparado, qué sorpresa habrá. ¿Sorpresa todavía? Vamos, por siete euros tienes dos copas de vino, las dos tapas y un concierto de jazz como la copa en pino. Eso es una oferta súper ofertón, ¿no? No se puede hacer mejor. Más que las ofertas del tres por uno o tres por dos de algunos super, ¿no? No, es que si encuentras un sitio donde por menos dinero te puedes tomar un vino de calidad, unas tapas en condiciones y además tener música en directo, y además es el auditorio. Me lo dices que te lo pago, ¿no? Y todo. Vamos con el fin de semana que viene, porque ya este, hemos dicho que el domingo tenemos el musical. Tenemos el plan y el canse de Greta. Perdón, el musical. Bueno, es que es un teatro musical, por eso yo digo el musical, y por la noche el teatro, el plan. Eso es. Que es teatro para los más pequeños y teatro para los mayores por la noche. Domingo, tenemos a la semana siguiente, jueves, lo del microteatro, de nuevo el gastro jazz. Pero la semana que viene además tenemos Nabuco, el día 16. Que es el viernes. El jueves. El jueves. Que lo recordar, así a huele a pluma. Sí, el jueves es 16. El jueves. Pues el 16 tenemos Nabuco, a las ocho y media, con más de 120 personas, entre músicos y cantantes. La ópera de Verdi, la gran ópera de Verdi, en el escenario y además con subtítulos. La ópera es en italiano, como sabes, y está subtitulada para que la gente la pueda seguir. La pueda ir entendiendo y vaya llevando un poco el hilo de la obra. De la historia. Con los primeros solistas en el escenario y además es un espectáculo que empieza a las ocho y media. Es una obra muy buena para que... Sí, porque como es un poco largo, es la ópera completa. Claro, y como es jueves... Claro, para no irnos muy tarde, que la idea es que la gente a las once pueda estar en su casa y descansar. Habiendo disfrutado de... Además en Nabuco hay sorpresas. Hay sorpresas. En el bar y en el... Sí, sí. Hay sorpresas en el bar. Quien vaya un poquito antes. Quien vaya un poquito antes va a tener sorpresas. Vale, no desvelamos nada. No. Luego me lo cuentas. Y eso el jueves, luego el viernes gastro jazz. ¿Y el fin de semana que viene? ¿Qué nos depara? Bueno, de aquí a final de mes, y digo final de mes, 1 de diciembre, ya te explico por qué 1 de diciembre y no 30 de noviembre, que sería normal acabar el mes, tenemos un montón de actividad, aparte de Nabuco, que es maravilloso, tenemos un montón de actividad interesante. Especialmente, nosotros le tenemos mucho cariño al 23 de junio, que viene el patio, Jimeno y Ana Fargas, invitan a... 23 de noviembre. Ay, perdón, 23 de noviembre. ¿En qué estaría pensando yo? Porque digo que nos vamos a poner bañados de nuevo y ya vamos a ir a ponerse el abrigo. Espero que en algún momento tengamos que hacerlo. Tengamos que ponernos el abrigo. En el cartel pone 24, pero ha habido que cambiar la fecha por compromisos de Ruibal, es el día 23 de noviembre. ¿Miércoles? No, 23 es jueves, ¿no? El jueves. 23 es jueves. Sí, sí, los jueves. 23 de noviembre, Ruibal, que es Premio Nacional de Cultura de este año, un artista como la Copa en Pino, llamado un ser humano encantador, viene con la gente del patio, con Jimeno y con Ana, a cantar. Durante un par de horitas vamos a tener a Ruibal acompañado por el increíble elenco del patio, haciendo un espectáculo que de verdad... El otro día, en una de las sesiones del Benavente, hablaba con una pareja que me decían ¿Pero cómo puedes traer a Ruibal por 20 euros? Si acabo de estar en la Geciras hace dos semanas, me ha costado 42 euros la entrada. Ver a Ruibal, así que, que se hagan una idea, lo que tenemos aquí es el 24, 23, porque pone 24 en el cartel, pero porque luego a última hora ha habido que cambiar fechas porque Ruibal está tan ocupado que hoy voy a reajustar las agendas y va a ser jueves 24 de noviembre. Jueves 23 de noviembre. Yo sé que a veces generamos un poco de lío con estas cosas y es un follón y espero que poquito a poquito lo vayamos corrigiendo, pero también tenemos que entender que para poder traer ese tipo de artistas aquí tenemos que tirar mucho de cogerlos de gira, aprovechar un momento de... te cojo y te meto aquí. Entonces, claro, ellos se comprometen una fecha, luego les sale un bolo que les pagan tres veces lo que les podemos pagar nosotros ese día y, bueno, pues... Y cambiamos la fecha. Tenemos que tener cierta, cierta... Flexibilidad. ...cintura nosotros, claro, para poder disfrutar de estos artistas al precio de más al que podemos... al que sabemos que la gente puede acceder y puede disfrutar. Y, Chema, me decías que de aquí al 1 de diciembre, porque aparte de Ruival el 23... Porque el 1 de diciembre, bueno, tenemos la ratita presumida, es nuestro segundo... Sabes que hacemos dos domingos al mes, hacemos infantil musical por la mañana. El día 19 tenemos la ratita presumida y que viene con la gente de Jabetín, que tienen su... vinieron con el gato con botas, vinieron con Blancanieves, han venido... Son muy queridos y, de hecho, se está vendiendo muy bien, son gente muy reconocida. Y luego, el día 1 de diciembre, que no le he pasado a tu compañero cartel, así que no podrá ponerlo, no es culpa suya, es mía como... Es nuestra culpa. Todos los que estamos aquí sentados, en el tras de la cámara no tienen la culpa ninguna. No, es culpa solo nuestra. Pero quiero dejar que el día 1 viene escudido el andante de teatro, Luque, con su versión del Sancho Panza Moderno. De Sancho Panza Moderno, nuestro Luque, nuestro director de Farándula, que él aparte de ser director es un grandísimo actor y él interpreta... Con un espectáculo maravilloso, maravilloso, espectacular, lindísimo y, bueno, lo tenemos el 1 de diciembre y ese espectáculo tenemos que llenarlo porque merece mucho la pena, porque es un espectáculo muy bonito que, además, nos retrae al personaje del Quijote y de todo lo que tiene que ver con esa novela y, además, es... Es Luque, que esté aquí. No hay nada que decir. Si hay una estrella a la que queremos y a la que hay que cuidar es a él, así que... Invitamos a todo el mundo a que pase ya el día 1 a comprar su entrada, a ver a Luque en esa versión de Sancho Panza. Además, la obra es a beneficio de Cáritas, o sea que... Bueno, de todas maneras, yo antes del día 1 voy a traerme a Luque aquí a café y té, para que hablemos de su obra, porque, claro, yo tengo que preguntarle a Luque por qué se siente más a gusto en el personaje de Sancho Panza, que yo sé que me lo va a decir muy bien. Te lo va a explicar, o sea, Luque es una persona que cuando le preguntas cómo estás te dice gordito, gracias a Dios. Por eso. Y eso es lo que me va a decir, porque prefiere comer bien a pasar el hambre que pasaría el Quijote para estar delgadito. Chema, gracias por acompañarnos. A ti por invitarnos, de verdad. Espero que todos estos espectáculos se llenen y hoy hay que ir a sesión de jazz, gastro-jazz, porque las tapa, quién sabe, a partir de qué hora podemos ir ya. La gastro-jazz empieza a las 10 y media, nosotros recomendamos que la gente llegue a partir de las 10 para coger sitio. 10 para coger sitio y buen sitio. Y luego para hacernos también nosotros una idea de cuántas tapas tenemos que hacer, que las hacemos ahí sobre la marcha. Oye, si yo quiero más vinos y más tapas, puedo otra vez seguir tomando, ¿no? Claro, claro, nosotros con las 7 euros tienes dos vinos, dos tapas y el concierto. Que luego quieres tomarte 16, bendito seas. Muy bien. Nosotros ahí estamos. Además, si no conduces, puedes tomarte 20. A qué quieras. 20 vinitos. Te llamamos al taxi también, gratis. También te llamamos al taxi. Gracias, Chema, por acompañarnos. Nada, a vosotros. Nosotros terminamos con él, ya saben que, bueno, es que un poquito de humor también hay que poner aquí a nuestro café y té, que a veces no le echamos ni azúcar ni nada. Hay que ponerle azúcar a la vida. Ya te digo. Terminamos, volvemos el lunes. Buen fin de semana a todos y que disfruten de lo que viene. Y de ahí ir al teatro, ¿eh? Por favor.